¡Hola! Me aburro en mi casa ¿No les pasa que se reaburren? Los estresa el aburrimiento Porque a mi me estresa el aburrimiento Me aburro y pienso Me estoy aburriendo Y me aburre estarme aburriendo Nada de lo que estoy diciendo No sabía qué grabar Como saben soy una persona que se estresa fácil Entonces No sabía qué grabar y me estresé Tenía muchas ganas de grabar y no sabía qué Entonces yo me desesperaba Esa situación de no saber grabar Dije voy a hacer preguntas ¡Ay Dios! Tanto me va a costarse una oración Bueno dije voy a poner preguntas en Instagram O háganme preguntas ¿Alguien me puede decir que Doy pena? Por favor, gracias La típica que te hacen preguntas Y contestas para que te conozcan un poco Bueno, nadie me quiere conocer ni un poco más Porque ya les tengo las pelotas llenas Conocerme Espero que hayan hecho preguntas interesantes ¿Pueden explicar qué hice ahí? Porque hice como... No tiene sentido No sé qué furonga quise hacer Porque si no los voy a matar Estoy como trabada, no sé cómo empezar Es como que necesito que me peguen y me digan ¡Pah! ¡Empecé el video! Pelotuda de mierda Angie me preguntó cuatro veces Por si una no era necesaria Me preguntó cuatro veces ¿Podés hacer un guafrito? No, no puedo ni tampoco lo voy a intentar Ni me voy a gastar, ni me voy a prender fuego Porque sé que no va a salir bien Así que prefiero no hacer nada Todo esto pasó en cinco minutos En cinco minutos hay 900.000 preguntas, amigos Te quedaste sin ideas, jaja No ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es mi nombre completo Elisoming es el que todos saben No tengo segundo nombre De chiquita Yo requería tener un segundo nombre Era como Mamá, ¿por qué no me pusiste un segundo nombre? Quiero tener un segundo nombre Todas mis amigas tienen segundo nombre Mi prima tiene segundo nombre ¿Por qué yo no tengo segundo nombre? Pero la verdad es que ahora me chico un huevo Y no sé, qué sé yo, mejor Más corto mi nombre ¿Preferís no comer por un día o no dormir por un día? Eh... Creo que elegiría no comer por un día Porque si estoy durmiendo no me doy cuenta que no comí Pero en cambio si estoy despierta sin dormir No, igual estuve un día sin dormir Así que creo que podría estar un día sin dormir tranquilamente He ido al colegio sin dormir Y sobreviví Así que no me voy a morir ¿Qué drogas probaste? No a las drogas, chicos ¿A qué edad te vino? Eh... A los... Ay, no sé cuántos años tenía Creo que fue en 2014 O sea, que creo que tendría 13 años Creo que a los 13 Solo me acuerdo que fue el 17 de octubre ¿Saben por qué? Porque ese día tenía una prueba de computación Nunca me voy a olvidar Tenía una prueba de computación Y llegué a mi casa Y bueno, ocurrió el suceso Encima escribí una cartita tipo en mi diario Hoy me hice señorita Fui al baño Y tenía todo el short empapado de sangre Y mi mamá se re emocionó Y ella estaba tipo Permiso, tengo que cambiarme Y mi abuela me regaló un jabón Me puso toda una carta Ya soy señorita Y yo... No quería que esto pase ¿Sos de decir malas palabras? Sí, todo el tiempo digo malas palabras O sea, yo me quiero controlar Porque hay veces que hay lugares, situaciones Que no da a tirar un Larry De tu madre ¿Me entienden? Y yo no me puedo controlar O sea, se dan cuenta de mis videos Vivo puteando Y no saben la cantidad de puteadas que yo saco Porque capaz yo estoy editando Y en algún momento dije La re concha de la Lore Y digo no Es un montón O le clago un pi O a veces lo dejo O lo corto Porque realmente digo muchas malas palabras Aparte ya de por sí Llamo a la gente como Boluda No, boluda esto Boluda lo otro Es como decir un eu Para mí es decir boluda Y a veces se me escapa Y se lo digo a mi mamá Tipo No, boluda ¿Viste? Y después Perdónme ¿Estás en pareja? No, chicos Ustedes me ven cara que estoy en pareja ¿Comerías un kilo de caca Por un millón de pesos? Y si no me lo como Igual estaría en mi cuerpo En algún momento O sea, después lo vuelvo a cagar Me lo como y lo cago Pero un millón de pesos, chicos Es considerable Es un millón de pesos No sé, tipo No respirás Ay, no Igual que asco ¿Qué materia odiabas? Todas ¿Me pueden explicar Por qué sigo con el vaso En la cabeza? Hay unas preguntas que yo digo Me las están preguntando En serio ¿Estás de rúcula? Andate ya de mi Instagram ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Tuve un solo novio en mi vida Y fue un noviecito de primaria O sea, no era un novio real Fue en sexto grado, creo Quinto Y nunca más tuve novio en mi vida Así que ¿Te molesta que te pidan fotos en la calle? Ah, esto lo aprovecho para decir No me molesta para nada Un montón de veces me dicen Ay, te vi Pero me dio cosas a acercarme No me molesta para nada O sea, nunca negué una foto Ni nada En la vida Ni nunca lo voy a hacer Más que esté de mal humor De lo que sea Nunca voy a negar una foto Y nunca voy a tratar mal a alguien Así que No se asusten Soy buena Ah, lo que sí soy un poco tímida Entonces capaz a veces Que no hablo mucho O no saco conversación Esas cosas O me pongo media nerviosa Pero bueno, eso No me molesta para nada Que me pidan fotos I love it ¿Considerás una persona sociable? No Soy cero sociable Literal Me recuesta hacerme amigos Integrarme en una conversación Es como que Ya está con esto, ¿no? Porque me va a agarrar torticolis Como que me recuesta tipo Vieron a esa gente Y dicen Hola, ¿tú bien? ¿Qué suena mía? Y pegan onda Y yo Yo no sé sacar conversaciones Chicos, no sirvo para nada ¿Crees que el hombre llegó a la luna? No quiero que me vengan a matar Así que hice una carpita Para que nadie me escuche Yo creo que si el hombre hubiera llegado a la luna Hace 940.000 años ¿Por qué no volvió a ir? Ahora tenemos muchísima más tecnología Y un montón de cosas más Que sería muchísimo más fácil ir a la luna Creo yo Desde mi ignorante opinión Y es como que es raro No les parece raro que si pudieron ir una vez No fueron de nuevo a la luna Estoy en duda sobre eso Pero no quiero morir Porque soy muy joven Así que vamos a dejar el tema acá Y vamos a seguir con la siguiente pregunta Canción favorita del momento Me encanta que me hayan preguntado del momento Y que sepan que no puedo tener una canción favorita Porque me recuesta Me siento mal por las otras canciones Pero bueno, les voy a mostrar mis 5 canciones favoritas del momento ¡Feliz más al mejor porque te docer! ¡Ven, ça viene de nuevo! ¡Sí, afu λ! ¡Suscríbete para que usted haga un sal K- ¡Ahora years de hablar con carnaism! zwei Tens ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Yo sé que dije que iba a decir 5, pero digo 4 y me cansé Y sí, estoy un poco obsesionada con el álbum de Ariana ¡Ay Dios, qué cansada! Yo tengo menos estado físico que no sé O sea, no hice nada Literalmente di unas vueltitas acá y ya me cansé Bueno, vamos a seguir con las preguntas ¿Has hecho amigos gracias a YouTube? Sí, un montón de gente súper copada En el ambiente hay gente que no es copada Y gente que es copada Pero prefiero mirar a la gente copada Como les dije, no soy una persona muy social Así que tampoco es que diga ¡Wow! Tengo todos los amigos Como en cualquier ámbito me cuesta ser amigo Pero la verdad es que me llevo bien con un montón Y son lo más Estoy re cansada de la concha de la lora ¿En qué año estás? Terminé el colegio, chicos Súperenlo, por favor Se los pido Me preguntan mucho de mis outfits Tipo, si los hago yo Si los copio de una foto Tipo, si veo una foto y me inspiro y me visto No Mis outfits los hago yo Con lo que pinto No sé, a veces agarro algo que nunca usé Y digo, a ver cómo quedaría esto con esto Y al final me gusta Y no sé, y voy reciclando cosas Acabo de agarrar aire No tomé agua Te teñirías el pelo de algún color Del único color que me teñiría el pelo Va, tendría Me teñiría de tres colores Arriba O sea, de uno a tres Me teñiría de colorado tipo pelirrojo Porque yo ya tengo el pelo como un marrón claro Que, o sea, no es marrón oscuro Tipo, me pongo colorado arriba y ya estoy O me teñiría también de violeta O de rosa Tipo, un rosa sutil Pero me quedaría para el culo los tres Así que no me voy a hacer nada ¿Puedes parar de decir bebecita? Bebecita Una chica me pone Si nunca las respondes Ya, la estoy contestando La estoy contestando ¿Ves que la estoy contestando? ¿Ves que la estoy contestando? Primera vez que naciste Me acaban de preguntar Primera vez que nací Chicos, sus preguntas son más raras Perdón que lo diga de esta manera Pero Ah, ya ¿Por qué se está apareciendo en rojo el... ¿Cuánto me dís? Mido 1.56 Crecí porque antes me dían 1.55 Nuestra sociedad es una simulación Imaginen que todo esto es tipo El show de Truman Que nos están como Como que es toda una actuación De una simulación Y que nada, esto es real Que es todo un show armado Uff Bueno, suficiente para hoy chicos Bueno gente Hasta acá vamos a dejar el video Porque yo se aburría Y aún se aburra de escucharme hablar Yo también me aburría De escucharme a mí misma hablar Porque no es fácil lidiar conmigo Que bueno, nada Eso sí les gustó Síganme en mis redes sociales Basta Suscríbanse Denle like Comenten si es que YouTube No me bloqueó en los comentarios Voy a empezar a decir eso En todos los videos YouTube la reconcha de tu madre Bueno, chau Nos vemos en el próximo video ¿Qué acabo de hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!